Este es el super sonido del pesado del ritmo Turo sentimiento en patariano Al estilo único de tu papacito barata Si dame de paso en tu vida Tu camina viajero Tu juguete favorito del trato Un payaso de amor Pero ya me cansé, me voy a liberar Del encanto de tus dos, del embudo de tu amor Porque a ti comprendí que no sabes amar Porque al fin es de ti, que no sabes mal Muchachita Muchachita, deja, déjame en paz Muchachita, otro amor ya tendrás Muchachita, deja, déjame en paz 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 En paz, tu camina viajero Tu juguete favorito del brato Un payaso de amor Un payaso de amor